El bolero dobla la esquina, tambalea por entre los portales apagados, va rezando, ya no tiene salvación ni aunque triture los huesos del ahogado, ni aunque estruje gorilas en su pecho, ni machacando estrellas en su sombra. Vamos a bailarnos, la ciudad huele a sueño, bochinche y leo marini suena a toses de negritos muertos, sabe a putas cantando, a rateros corriendo, a maricas llorando. Cuando volvamos, un bramido de sirenas salvajes se nos beberá el achacado corazón, ni cangrejos de colores volarán a iluminar sus senderos de manglar. En la calle, los tigres fumando marihuana se tocarán los huesos, se comerán a besos, se morirán de risa, se matarán entre ellos.